Para guardar los avances de un proyecto se realiza lo siguiente. Vamos a localizar la parte donde dice archivo, le damos clic, nos dirigimos donde dice guardar proyecto como, nuevamente clic y seleccionamos una carpeta donde vamos a guardar este nuevo documento de animación. En este caso lo voy a guardar aquí, le vamos a dejar este nombre y al único que resta es dar clic en guardar. Gracias.